Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar como la me jamás se debe amar Lloraba me daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor ¡Vaya! Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Como la me ama, se debe amar Llorada, 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 llorada Con amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión Dejó en mi vida santana Y hoy era feliz, hoy sueño que es dolor Porque perdí su gran amor Llorada, como lloré Nadie debe llorar Amar como la me ama Se debe amar Y hoy era feliz, hoy sueño que es amor Con amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín Una linda flor La linda, la linda, la linda, la 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 Gracias.